Ahora vamos a ver el modelo de Casio Vintage, el B650UCC5AF. Como podéis ver, sigue alineando un poco de Vintage, pero es un modelo mucho más grande, por lo que es más idóneo para tamaño de la moneta de un hombre o para mujeres que busquen un reloj bastante grande. Las funciones son las típicas de toda la colección, tenéis alarma, cronómetro y aquí en el botón de la derecha tenéis la luz. Lo más característico, además del tamaño de la cadena, como podéis ver es en definición y tiene un color de casi chocolate, más que rosa. La tierra es ajustable, como en todos los Vintage, y es sumergible 5 atmósferas, por lo que podéis lavaros las manos o ducharos con él sin ningún problema. Y como todos los relojes, aquí tendréis, detrás de la caja, las instrucciones y la garantía seriedad por cuenta online. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!